Mi nombre es Marta Elena López Almendárez, tengo 46 años de edad. Soy originaria de aquí del departamento de Matagalpa, vivo en el barrio Walter Mendoza. Soy una paciente sobreviviente de cáncer de mama. No nos rendiremos, juntos venceremos, derribamos muros, haciendo revolución. Y gracias a Dios, hoy estoy bien, sigo en mis controles y he ido superándolo todo. Gracias a nuestro buen gobierno, presidido por nuestro comandante Daniel Ortega Sabri y la compañera Rosario Murillo. Las pacientes con cáncer ahora en los departamentos tenemos la oportunidad y tenemos la opción de aplicarnos las quimios. Gracias a Dios, gracias a la revolución, gracias a nuestro Ministerio de Salud. Podemos decir que hoy tenemos salud para nuestras mujeres, salud para nuestras comunidades y nuestras familias. Estoy agradecida porque, como les digo, he tenido el apoyo de todo el personal de este hospital, del personal del área de oncología, del personal de radiología, de la dirección de este hospital. Una vez que concluyeron sus esquemas de quimioterapia, se volvió a hacer una valoración, se hizo su cirugía y pues entonces, en todo ese proceso, ha tenido acompañamiento del Ministerio de Salud. Y, pues, podemos decir hoy que ya ella está libre de su enfermedad. Podemos decir que Marta es una de nuestras tantas pacientes, de nuestras tantas compañeras, ¿verdad?, que son sobrevivientes de cáncer. Pero el cimiento es fuerte, pues Andino lo forjó. Y la patria hoy resplandece con la libertad cual es su.